Pues vamos a seguir, amigos, vamos a seguir porque atención a esta noticia, dice la excusa de la sucesora de López Obrador para no invitar, ahí lo tenemos, para no invitar al rey a su toma de posesión. No respondió a la carta exigiendo disculpas. O sea, ¿se acuerdan que López Obrador mandó una carta mintiendo, diciendo que España tenía que poner disculpas por haber acabado con el canibalismo de los aztecas y por haber acabado con los sacrificios humanos y crear el actual país que existe en México, un país mestizo del cual no existía antes de llegar a los españoles. Por eso tiene que pedir perdón. Pero aquí lo que vemos, señor Venegas, es directamente que lo que no quieren hablar en México es de que han asesinado a más de 160.000 personas con este señor, de que hay secretarios de Seguridad que afirman que HALO tiene relación abierta con los narcos, que ahora mismo están haciendo una reforma de la justicia en México, que significa la dictadura y el fin de la división de poderes. Y ojo, que también están haciendo una reforma de la Guardia Nacional para militarizarla, porque quieren que los militares sean como la policía. O sea, directamente todos los pasos de Venezuela a la dictadura mexicana. Lógicamente, esto es un chiste malo, si está normal de la Simbao, pues no quiere que vaya el rey porque no vaya el rey, no vamos a hacerle pasar un más rato. Pero es como dicen con Venezuela, han pactado con Sánchez los del mundo y ahora prácticamente parece que salen cuatro militares haciendo el ridículo que estamos en guerra con Venezuela, cuando el gobierno de España es un gobierno sicario del eje del mar y de cárter de Puebla. Bueno, es que, vamos a ver, lo primero, lo más grave es que el presidente del gobierno español no haya protestado a esta mandataria comunista radical, casi un gemerrojo, porque tiene ese historial de académica, de hija de académicos. Ella es judía, pero no hace honor a otros judíos, muchos judíos que no son tan locos como esta señora, tan bementes como esta señora. Pedro Sánchez no ha protestado. Es un sinvergüenza. Es que recientemente el Partido Socialista fue a pactar con la Morena, entrar en el cártel de Puebla, si es que lo han pactado la semana pasada. Es que han hecho un acuerdo bilateral entre el Partido Morena, que es el partido ultracomunista, narco, no sé qué, que tienen ahí. Esta mujer que va a gobernar, esta persona, es una persona tremenda, es brutal. O sea, a su lado, el López Obrador, es una broma. Es una fanática y una persona muy peligrosa. Y estuvo allí, Cerda, ¿no? Cerda estuvo en comisión de servicios del Partido Socialista, en representación del Partido Socialista, firmando un acuerdo de colaboración estratégico para combatir la extrema derecha global. Y justo, su contraparte, no me acuerdo el nombre, el mandatario, el dirigente de la Morena, que estaba en el otro lado, aprovechó la ocasión para sacar pecho y casi poco más o menos que recomendarle a su colega español que la reforma maravillosa de justicia, entre comillas, que han hecho ahí, que es cargarse, es populismo barato, no sé, de dictadura caribeña, de, directamente, infiltrar la justicia y poner a los jueces que ellos quieren. Y le estaba recomendando que hicieran, más o menos, que hicieran eso aquí. Y están tomando nota, ¿por qué? Y encima, el tío dijo, para que no os pase, y lo dijo, literalmente, como cosas tan espantosas, como lo que está pasando con Begoña Gómez. ¿A dónde vamos a ir a parar que un juez pueda decirnos a nosotros, a nuestras mujeres, que existe la ley, que la ley es igual para todos? En eso está. Y entonces, esta señora que es una impresentable, es una vehemente, otra perturbada. Le quiero hacer una pregunta. ¿España está a un paso de convertirse en una narcodictadura? Porque todos los socios del gobierno de España son narcodictaduras, los socios principales. Y, además, la sumisión del gobierno de España a esas narcodictaduras. Porque estamos hablando que el que manda en Moncloa es Zapatero, que es el lobista de una narcodictadura y del cárter de Puebla. Esa es la pregunta de Millón. O sea, ¿España se puede convertir en una narcodictadura? Hay que recordar que el 95% de la cocaína que va a Europa pasa por España. España en sí no sé, pero lo que sí está claro es que… ¿Como concepto global? Sí, es decir, estamos con quienes estamos. Es decir, no tampoco… Es decir, son hechos objetivos lo que estamos diciendo. ¿Qué se puede pegar de estar con la presidenta esta de México, con sus colegas comunistas, la narco, de lo que sea, de los cárteles? ¿Qué se te puede pegar si tú vas a arrodillarte ante Xi Jinping? ¿Qué se te puede pegar si tú le haces el trabajo sucio a Maduro y colaboras para que expulse del país y no le moleste al presidente legítimamente elegido? ¿Qué puede ocurrir? Es decir, ¿qué puede pasar si tú sales con las peres, compañías, y no solo sales con ellos, sino que haces negocios con ellos y firmas acuerdos con ellos? Es decir, evidentemente, una narcodictadura, una mafia, un país a la deriva… No sé, cualquier cosa es posible.